Mi tierra linda Tengo corotinas de terciopelo negro Juan Brita, tengo corotinas para enlutar mi pecho Juan Brita, si tú me olvidas Para enlutar mi pecho Juan Brita, si tú me olvidas Si tú me olvidas, Blanca Azucena Si tú me olvidas, Blanca Azucena Si la Azucena es Blanca Juan Brita Y tú eres morena Si la Azucena es Blanca Juan Brita Y tú eres morena ¡Vámonos! Mi tierra linda Mi tierra linda Mi tierra linda A la Samaritana, Juan Brita, te pareciste A la Samaritana, Juan Brita, te pareciste Te pedí un vaso de agua, Juan Brita, no me lo diste Te pedí un vaso de agua, Juan Brita, no me lo diste Me lo negaste Me lo negaste, Brenda querida Me lo negaste, Brenda querida Si me negas el agua, Juan Brita, pierdo la vida Si me negas el agua, Juan Brita, pierdo la vida Mi tierra linda Mi tierra linda Mi tierra linda Mi tierra linda Esta es mi tierra linda El Ecuador tiene de todo Esta es mi tierra linda El Ecuador tiene de todo Ríos, montes y valles, sí señor Y minas de oro Ríos, montes y valles, sí señor Y minas de oro Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen vidrios y rosas Y sus hombres son bravos, sí señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos, sí señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos, sí señor